os cuento los ingredientes tenemos por aquí pimienta verde que si no tenemos en casa podemos utilizar otro tipo de pimienta tenemos por aquí oloroso se utiliza en la receta tradicional coña pero yo le pongo oloroso para darle un toque de nuestra tierra mantequilla el solomillo la sal nata chalota que si no tenemos utilizamos cebolleta aceite de oliva y jugo de carne que hemos hecho con los recortes del solomillo se tuestan bien en la sartén se pone agua y se reduce primero empezamos con la salsa ponemos una sartén caliente la mantequilla a fundir una vez fundida vamos a poner la chalota un poco de sal y vamos a saltear a fuego fuerte bueno hemos salteado a fuego fuerte de ahí el dorado metemos la pimienta verde movemos un poco turno del oloroso y que evapore es importante evaporar los alcoholes para que después la salsa sea una salsa más fina y más agradable en boca afuera bien el alcohol de ahí la chalota se va a quedar con los matices del oloroso y ahora el juguito de carne no vemos dejamos que hierva nada unos segundos y ya incorporamos la nata una vez incorporada la nata es importante bajar el fuego para que reduzca poco a poco y no se corte vamos a meterle un foco de mezcla de pimientas para reforzar y dejamos reducir unos minutos hasta que quede la textura deseada a mí personalmente me gusta dejarle la chalota y la pimienta verde si queréis colarlo también posible para no encontraros ningún grumo bueno es la hora del solomillo y hay que tener un par de cosas en cuenta para hacerlo bien 1 que esté bien atemperado lo saquemos unas horas antes de elaborarlo de la nevera 2 que el aceite esté muy caliente porque lo que vamos a hacer es mantecar ahora veréis como ser ponemos un poco de sal el solomillo por ambas caras y con el aceite muy caliente dentro y ahora mantecar y haciendo esto con la temperatura a tope para crear una costra súper agradable y que nos mantenga el centro en el punto del grano bueno aquí tenemos nuestra salsa el solomillo marcado como os he contado he de deciros que yo a esto lo único que le pondría es un buen plato de patatas fritas que es lo que le pega a esta salsita vamos a bañar y aquí el plato en el restaurante somos muy fan del vacuno muy fan de ti vamos a ver